3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! 4, 1, ¡vamos! 4, 1, ¡vamos! 4, 1, ¡vamos! 5, 2, 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 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! 6, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.